Bueno, con estas informaciones, ahora damos paso a la sección orientación tributaria con nuestra amiga Rosagna Marichal. Adelante, Rosagna. Muchísimas gracias, Onelio. Y gracias a todos los seguidores de este espacio Hoy Noticias a través de Luna TV, Canal 53 y desde las diferentes redes sociales. Yo soy Rosagna Marichal y como cada semana en esta sección orientación tributaria le traemos temas de su interés. Señores, sabemos que esta pandemia nos ha afectado tanto en la salud como en la economía del país. Y tú como contribuyente, ¿sabes cuáles han sido los impuestos más afectados por el COVID-19? Pues esta crisis sanitaria creada por la pandemia afectó grandemente la economía nacional por la reducción dramática de las actividades económicas y esto, por supuesto, causó estragos en las recaudaciones del Estado. Entre los impuestos más afectados hasta agosto fueron las recaudaciones por multas, recargos, intereses y sanciones fueron las que mayores bajas han sufrido en este periodo, con una variación relativa de menos 55%, cayendo de 3,878.28 millones en el 2019 a 1,745.73 millones en este 2020. A este le sigue el impuesto por tarjeta de turismo y la contribución de salida de pasajeros, que cayó evidentemente este año por el cierre de los aeropuertos y bajas operaciones de las aerolíneas, con una variación de menos 54.5%, bajando de 7,691.98 millones al año pasado a 3,499.40 millones este 2020. El impuestos a los juegos de azar y los premios también tuvo una variación negativa de 49.1%, pasando de una recaudación de 2,101.45 millones en el 2019 a 1,069.14 millones en este 2020. Con una caída de 43.1% le sigue los impuestos sobre el traspaso de inmuebles, cuyo monto recaudatorio bajó de 4,940.17 millones a 2,811.14 millones, comparando el periodo de enero a agosto del 2019 con este periodo del 2020. A estos le sigue el impuesto por marbete, primera placa y traspaso de vehículo, con una caída de 41.3% el impuesto sobre la renta, sobre los dividendos, con menos 26.6% el impuesto sobre la renta de empresas de impuestos, sobre los activos, con menos 26.2% y el impuesto selectivo de los combustibles con 25.1%. La recaudación del periodo de enero a agosto de 2020 alcanzó la cifra de 280.417.2 millones. Las autoridades tributarias reflejando un crecimiento de 13.9% con respecto al mismo periodo del año anterior. Bueno, señores, estos han sido los impuestos más afectados por la pandemia ante las recaudaciones del Estado. Esperamos que con cada medida tomada por nuestro presidente sea restablecida la economía de nuestro país. Es todo de mi parte. Sigan en sintonía con más de Hoy Noticia. Buen fin de semana.